Yo pienso que la Universidad Simón Bolívar está haciendo un reconocimiento a su propio nombre y a los 50 años y a la acreditación en el momento de que el señor rector dio una directriz y es la internacionalización de las siguientes especialidades que hoy tiene la Universidad. Y constituye el poder traer toda la actualidad en cirugía plástica para nuestro cuerpo estudiantil, tanto residentes como estudiantes de ciencias de la salud. En esta ocasión nos visitan tres profesores internacionales brasileños de una gran tradición y experticia en cirugía plástica. Los profesores han venido apoyando nuestra postgraduación de cirugía plástica y son muy reconocidos por toda esa actualización que han hecho en lo que es el conocimiento y la técnica de cirugía plástica. Colombia tiene una relación con Brasil muy grande. Por ejemplo, nosotros en nuestra universidad en Puerto Alegre y Río Grande del Sur formamos más de 10 colegas cirujanos plásticos de Colombia. Nuestros últimos 30 años son personas siempre muy queridas, muy laboriosas, que tienen un senso científico muy grande. Yo tengo en Brasil un servicio especializado en la formación de cirujanos plásticos. Pero esta en Colombia tiene una característica especial. ¿Por qué? Porque, primeramente, es la primera vez que vengo acá en Colombia. Segundo, porque tenemos muchos, muchos cirujanos importantes en la cirugía plástica y en los congresos mundialmente los encontramos de Colombia. Yo pienso que la integración entre los países sudamericanos, en especial en el área de cirugía plástica de Brasil, que tenemos una lideranza mundial, es muy importante. La cirugía plástica, como todos saben, es tanto reconstructiva como estética, cosmética. Pienso también que el desarrollo siempre va a ser cuando están envolvidas personas con lideranza científica y personas que están empezando, que es el futuro del mundo, como hay muchos alumnos aquí de la universidad.